Muy buenas a todos y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Televisión Mogán. Hoy martes día 14 de noviembre de 2023 les traemos la actualidad del municipio de Mogán. Comenzamos. ¡Suscríbete al canal! Les tomarán la salida este miércoles a partir de las 9 de la mañana en la octava edición de la Carrera de Montaña 360 de Yalen Gran Canaria organizada por Arista Eventos y que se celebrará entre los próximos días 15 y 19 de noviembre. Por segundo año consecutivo algunos de los mejores corredores y corredoras de ultradistancia del mundo participan desde el casco urbano de Tejeda donde está prevista también la llegada de esta prueba que da la vuelta a la isla. Este lunes ha tenido lugar la presentación de la cita en la que los y las participantes tendrán que recorrer 269 kilómetros de distancia y 14.000 metros de desnivel positivo. En el acto de presentación estuvo presente el concejal de deportes del Ayuntamiento de Mogán, Luis Becerra, uno de los municipios en los que se sitúan las bases de vida junto a la Villa de Moya, Teror y Santa Lucía de Tirajana. En estos puntos los corredores podrán retomar fuerza, cargar sus dispositivos electrónicos y acceder a una bolsa con material personal que entregarán antes de la salida. A ellos hay que añadir los habituallamientos en Ayagaures, La Aldea y Balsequillo. Becerra invitó al público a que se acerque al pueblo para animar a los participantes y de paso disfrutar de la gastronomía y naturaleza de este rincón de la isla. Súper contentos con esta edición de la 360 que ha tenido una mayor implicación y participación que otros años. Tendremos a 86 participantes de 18 nacionalidades haciendo una de las pruebas más duras del mundo. Una prueba que tiene por características que es en autosuficiencia. Cada corredor tiene que gestionarse su comida y solo tendrá durante el recorrido, que son 1.269 kilómetros, cuatro bases de vida donde descansar, comer, cargar sus dispositivos móviles. Pero es una carrera que no está balizada, no tiene señalización, con lo cual tienen que estar todo el rato concentrados en seguir sus mapas, sus tracks y tener esa cabeza para gestionar las horas de sueño. Porque comienza miércoles, termina un domingo y el primer corredor puede estar en Meta Basta, en Meta el viernes y el último el domingo a mediodía. La participación ciudadana ha sido clave en la redacción del segundo plan de modernización de Playa de Mogán y ha sido clave a través de dos talleres desarrollados entre los meses de octubre y noviembre. El Gobierno de Canarias, a través de GESPLAN, ha organizado en colaboración con el Ayuntamiento de Mogán un proceso participativo para contribuir a la redacción del segundo plan de modernización y mejora de la competitividad de Playa de Mogán. El objetivo, implementar en el barrio marinero un planeamiento urbanístico con una mirada transversal que incluya la percepción que la sociedad tiene del espacio y sus propuestas para mejorarlo. Para ellos se han celebrado talleres teóricos prácticos con el alumnado del CEIP de Playa de Mogán, las personas mayores del servicio para la promoción de la autonomía personal del mencionado barrio y para la población adulta que reside y o trabaja en Playa de Mogán. En la parte teórica del taller, las personas participantes han conocido el PMM y conceptos relacionados a este, además de la importancia que tiene su redacción para ordenar el espacio. La práctica ha consistido en un paseo mapeo que contribuye a completar el análisis del lugar teniendo en cuenta aspectos como el género y la diversidad funcional, entre otros. De este modo, se implementarán medidas satisfactorias para toda la ciudadanía. En el planamiento urbanístico, implementarlo con una mirada más social y poder incluir medidas que sean satisfactorias para todas las sociedades, desde los niños, los ancianos y las personas adultas, pues que esté la mirada y tener con la conciencia de igualdad de género y de igualdad social. Ha sido un proceso participativo que ya se inició en 2019 y en esta segunda parte del proceso lo que hemos estado haciendo es dar una mirada absolutamente transversal al PMM, es decir, para introducir qué es lo que piensa la ciudadanía del espacio en el que viven, del espacio físico y social en el que viven. Y para eso hemos estado haciendo talleres con los niños y las niñas del colegio, con las personas mayores que acuden al centro y, bueno, con el resto de la ciudadanía. Además de dar tres miradas diferentes, desde la mañana, la media mañana y esta que va a ser tarde-noche, para ver cómo se observa y cómo se transita por el espacio y que se detecta que habría que mejorar para implementar el PMM de Playa de Mogán. La participación, mira, con el colegio fue fantástica, estaban encantados y encantadas de salir, de descubrir el espacio, además de una de las partes del taller, los talleres, los tres han sido una parte teórica y otra práctica, en la entonces la teórica se le han aportado conceptos o términos sobre género, sobre igualdad, sobre urbanismo, sobre participación. Entonces estaban encantados y encantadas porque iban con sus libretitas, apuntando, sacando fotos y demás. Luego el grupo de mayores también muy bien, estaban súper implicadas, muy contentas de que se les escuchara. Yo creo que en muchos casos lo que pasa es que no saben que tienen derecho a pedir y no saben que tienen derecho a decir esto no me gusta o esto podría mejorarse. Atender a todas las miradas para que todas las miradas tengan un reflejo en cómo se ordena el territorio. A partir de la próxima semana se producirá una reordenación en el tráfico del entorno de la Playa de las Marañuelas dada las obras que se van a realizar de peatonalización. La Junta de Gobierno Local de Mogán ha adjudicado por valor de 2.277.000 euros las obras de peatonalización parcial de la calle Miguel Marrero Rodríguez y Graciliano Afonso y total de Tomás Morales y El Molino, todas ubicadas en Arguineguín. En estas además se llevará a cabo la mejora del alumbrado, la renovación de la red de abastecimiento, el soterramiento de parte de la red de baja tensión y de la red de telecomunicaciones. Con motivo de las obras de peatonalización parcial del Frente Marítimo de la Playa de las Marañuelas en Arguineguín se procederá a la reordenación del tráfico a partir del lunes día 20 de noviembre a las 8 de la mañana en diferentes tramos de calles anexas a la calle Graciliano Afonso quedando tal y como se muestra en la ortofoto. Se ruega a partir de ese día permanecer atentos a señales y operarios. También se producirá el cierre definitivo de un tramo de la calle Graciliano Afonso el lunes 27 de noviembre. Con el inicio de los trabajos se cerrará definitivamente el tráfico del tramo de la calle Graciliano Afonso comprendido entre el antiguo establecimiento de Foto Expedito y la antigua ferretería Tomás. Pasamos ahora con la previsión del tiempo para la jornada de mañana miércoles. Estamos pasando unos días inusuales para la época del año en la que nos encontramos con temperaturas más altas de lo normal. Pasamos con esa previsión de las Islas Canarias. En la zona de mañana tendremos prácticamente cielo despejado, alguna presencia de nubosidad sobre todo en la provincia occidental. Tendremos presencia también de calima que tendrá a remitir en la segunda parte del día. Las temperaturas oscilarán los 30 a 32 grados. Seguiremos con las mismas temperaturas en la provincia oriental si habrá un leve aumento de las temperaturas en la provincia occidental y el viento será de dirección flojo variable. Pasamos con la isla de Gran Canaria. También, como podemos ver en el mapa, prácticamente cielo despejado, alguna presencia de nubosidad leve. En las cumbres descenderán las temperaturas, pero es cierto que la vertiente norte podría llegar a aumentar. Las mayores temperaturas se registrarán en la vertiente oeste y también suroeste, con temperaturas localmente en medianez hasta 34 grados. Como decíamos también, la calima tenderá a remitir con la llegada de la tarde. Y en el municipio de Mogán, precisamente pertenecemos a esa vertiente oeste de la isla, pues cielos despejados, temperaturas que rondarán entre los 22 grados de mínima y los 32 grados de máxima. Las mayores rachas de viento se registrarán por la mañana de dirección sureste. Y hasta aquí los servicios informativos de hoy. Nosotros volvemos mañana a la misma hora con más información. Mientras tanto, que sean felices. ¡Gracias!